El paso del DEA, bien, préndelo por favor, sí, a ver, préndelo, ahora escuchen por favor lo que va a decir Modo infantil, si el paciente es adulto, ponga el selector en 8 plus, bien, a ver primero, ¿qué dijo? ¿Es un niño? No, ¿cómo sabes que es de ahí? Ahí está el dibujo, pásalo al modo adulto Bien, escuchen, bien, ¿pero ustedes qué hicieron cuando llegaron? ¿Qué le hicieron a la persona? Le descubrieron el pecho, aquí ya tenemos al paciente y vean aquí en el monitor, yo tengo un simulador de arritmia Ese ritmo, a ver su corazón, pongan su corazón, ¿cómo estaría el corazón? No, observen el ritmo, ¿cómo estaría? Fibrilando, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar ese conector de esos parches que están nuevos por este que ya están usados ¿Sí? Observa, presiónalo y jálalo hacia arriba Bien, conecta el otro Observa, observa, observa la entrada, ¿cómo es? ¿Está al revés? Bien, ahí está, ahora sí, coloca el primer parche No, pero despréndelo, el protector y colócalo Bien, ¿ese a dónde va? Colócalo en donde está el metal Retire los electrodos del protector azul Aplíquelos en el lado superior derecho del pecho Ahí Ahora el otro Los parches son para una sola vez Esto es porque es un entrenamiento Pero no podrían reutilizar los parches Bien, vean cómo se hace como chicloso Y eso les va a impedir poder de quitarles el protector Bien, colócalo ¿Se dieron cuenta cómo inmediatamente analizó? Está analizando ¿Qué vas a decir en este momento? Y ya está listo para la carga ¿Ven el botón? Bien, ¿vas a decir primero? No lo toquen ¿Todos fueran? Todos fueran ¿Vean el monitor? Descarga Descarga Vean ahí la descarga Acabo de dar una descarga verdadera ¿Qué hago después de la descarga? Continúo con RCP ¿Qué hago después de la descarga? Presidente y S S